La Fundación Santillana acaba de publicar este libro La educación en la encrucijada del sociólogo y experto en temas relacionados con la educación Mariano Fernández Enguita Se trata de un concienzudo y honesto estudio sobre la situación de la enseñanza en el mundo digital en el que vivimos con especiales referencias a la situación española Bienvenido Mariano, gracias de verdad por aceptar nuestra invitación y gracias por ocuparte de estos temas porque la verdad es que yéndonos a los resultados es necesario plantearse cómo debe ser la educación en España para que tenga mejores resultados Bueno, yo creo que hay temas de los que preocuparse pero no tenemos una ocasión catastrófica ni nada que se parezca a veces da esa impresión cuando acumulamos las quejas los diagnósticos sobre deficiencias, etc. ¿Tú cómo calificarías la situación de la educación en España respecto, por ejemplo, a los países que nos rodean? Francia, Inglaterra, Italia, Alemania Mira, igual que se dice esto de la botella medio llena o medio vacía podría ser mediana o mediocre, según quieras No hay nada brillante pero bueno, la educación española ha avanzado espectacularmente en los últimos 30 años no hay que olvidar que hemos hecho en pocos decenios lo que otros han hecho en siglos, siglo y medio el sistema educativo era muy primario en España y lo que pasa es que tenemos muchos desafíos por delante yo creo que no podemos conformarnos con cómo está de ninguna manera porque siempre ha sido importante pero lo va a ser más lo va a ser más lo está siendo más en esta sociedad y economía del conocimiento y la información en que entramos porque digamos que entramos en una sociedad sin fronteras y la educación aún parece que tiene fronteras ¿tiene fronteras la educación o no? A ver, la educación no hablemos de educación educación es una cosa aprendizaje es otra más amplia y escolarización es otra más estrecha y normalmente igual que cuando se dice amor se quiere decir sexo muchas veces aquí se dice aprendizaje o educación pero se quiere decir escuela escolarización entonces la escuela está muy vinculada a las fronteras escuelas, la palabra es latina academia es griego, etcétera las palabras son muy viejas pero la institución escolar como la conocemos una institución masiva, etcétera, etcétera esto es muy reciente y tiene mucho que ver con las fronteras es un producto de los estados nacionales y es un instrumento de los estados nacionales para unificar la lengua para unificar los sistemas de pesos y medidas para crear una tradición nacional una identidad colectiva por lo siguiente es un instrumento nacional y nacionalista y eso choca con un mundo global choca porque el mundo es global y choca porque la otra cara de un mundo global es que el mundo interno de las naciones de los estados está mucho más diversificado pero incluso hoy vemos como se utiliza como un instrumento de construcción nacional aquí tenemos los ejemplos todos los días particularmente Cataluña, Euskadi y las Baleares pero no solo los que se llaman naciones sino también las comunidades autónomas quieren que la educación, la escuela sirva para generar, fomentar, delimitar su identidad distinguirse de los otros porque yo, una cosa que se observa es que en la época en la que dábamos clases nosotros, que somos más o menos de la misma edad se hablaba del Ganges, del Mississippi no sé, en España pues hablaba sobre todo del Ebro de los grandes ríos pero últimamente parece como que solo se puede hablar del río que está más cerca de donde vives y eso parece contradecir la idea de universalidad de la educación no sé sí, creo que sí más ahora que puedes abrir Google Earth y ver el Ganges el Mississippi etcétera y francamente admirarte de cómo es aquello pero sí es así parece que hay que hablar del río local había yo sé por ejemplo que en Canarias se plantearon eliminar los ríos como allí no hay ríos no hay ríos pues los quitamos entonces imagínate que en Andalucía o por lo menos Oriental eliminan las montañas yo qué sé claro es un poquito disparatado claro y quién debe dedicarse o quién se dedica de hecho a determinar los contenidos de la educación bueno hay mucha gente dedicada lo que pasa es que lo que no hay lo que sí se puede decir es que los contenidos de la educación no dependen de un comité de sabios que termina concluyendo pues es mejor esto lo otro y lo demás allá hay algo de eso que hay mucha gente investigando en esas cosas pero luego lo que hay es colectivos que tienen sus intereses y su fuerza entonces usted dice va uno y dice a ver que no tenemos sitio yo recuerdo que en el metro de Madrid personal paréntesis había un cartel que decía antes de entrar dejen salir ahora ya no estaba ahora ya estaba y bueno pues el sistema educativo es un poquito esto uno no puede decir que hay que introducir esto lo otro y lo demás allá si no hace sitio a no ser que queramos tener a los niños diez horas y lo que estamos haciendo es lo contrario tenerlas menos o condensarlos más etcétera entonces hay una discusión sobre si hay que aprender esto o aquello pero sobre todo hay juegos de intereses entonces cuando se dice pues hay que meter esto claro aquí se reduce entonces saltan los de generalmente los de las materias que ya estaban uno debe saltar constantemente los de filosofía dicen quitamos filosofía quitamos el pensamiento crítico quitamos lo que los de matemática dicen es que si no sabemos hacer cuentas el de lengua dicen es que si no sabemos hablar ¿cómo se llega a un acuerdo? porque al final parece como que es una lucha gremial de profesores es que es es una lucha gremial lo que pasa es que en esa lucha gremial los gremios tienen que lograr el apoyo del público en parte dependen del apoyo del público no en todo pero en parte y entonces a la hora de lograr ese apoyo tienen que justificarlo entonces es filosofía a mi me parece genial la filosofía pero realmente es estudiando a los griegos cómo aprendemos democracia o quizá tendríamos que estudiar pues yo que sé más la teoría de la democracia moderna o la relación entre economía y política hoy ¿no? estamos hablando todos los días de que los estados no son soberanos bueno pues vamos a aprender un poquito más de cómo funcionan las finanzas internacionales o qué dicen los neoliberales o qué dicen los keynesianos o qué dicen los marxistas que sí que la filosofía de hoy no puede ser la de la época de Critón Platón y demás claro y cómo se determina eso ¿cómo se determina eso en otros países con buen resultado académico? como por ejemplo bueno siempre se habla de Finlandia ¿no? pero hay otros países también Suecia Inglaterra el resultado el resultado es muy distinto pero normalmente lo que suele suceder en muchos de estos países es que hay más autonomía de los centros o más autonomía de las autoridades locales claro que es verdad que siempre acompañada también de una pugna sobre quién decide los centros las autoridades locales las autoridades centrales etcétera ahora yo creo que las grandes diferencias de funcionamiento de los sistemas escolares no van tanto por esos contenidos que a veces no importan tanto al final puede que no importen tanto salvo que aburran a los alumnos el juez Holmes que es una especie de intelectual clásico americano decía que lo que distingue a un caballero no es saber latín sino haberlo olvidado bueno pues salvando las distancias es un poquito eso lo que distingue a una persona educada no es tanto qué cosas aprendió sino cómo cultivó su capacidad su capacidad de aprender y su capacidad de escuchar a los demás de discutir de juzgar lo que le rodea a través de cosas que a lo mejor ha olvidado y en tu opinión Mariano la escuela debe ser un lugar de orden o debe imitar un poco la jungla que hay fuera por ejemplo debe haber vigilantes en los patios o mejor que los niños se autogestionen o las dos cosas quiero decir a mí me parece que debe haber una tutela prefiero hablar de tutela de la vigilancia pero la vigilancia es lo mismo una parte de los problemas que surgen hoy en la escuela acoso y demás por ejemplo que sale siempre tanto a los medios cuando surgen problemas claro que a veces son dramáticos pero una parte de esos problemas yo creo que vienen de una crisis o dilución si quieres de la tutela adulta yo creo que hace 20, 30, 50 años estaba claro estaba claro para todo el mundo que la escuela era un lugar donde los alumnos estaban tutelados claro aparentemente sigue estando claro pero si el profesor dice no es que yo soy de geografía no soy un trabajador social o lo mío es mi asignatura mis niños y mi hora pero el pasillo ya no es cuestión mía el comedor no es cuestión mía esos espacios están vigilados pero quizá no lo suficientemente o quizá no se les presta la atención de vida el otro día leía una entrada a un blog no me acuerdo de quién que me recordaba los comedores escolares japoneses que yo he visto directamente y claro no tiene nada que ver aquí los niños salen al comedor donde hay comedor y eso ya no es cosa de los profesores es cosa de la empresa del catering que pone sus vigilantes que no están formados en eso y tal un comedor japonés es un lugar donde los niños se ponen el gorro el delantal una parte de ellos para calentar las comidas las calientan para todos las distribuyen todos se colocan ahí comen en orden se dan las gracias mutuamente por la clase anterior por la comida por haber comido juntos luego limpian el lugar es decir es un lugar educativo ¿qué están aprendiendo? están aprendiendo a convivir o sea las escuelas son lugares donde organizamos la práctica de los alumnos eso siempre podemos pensar lo que queramos pero organizamos la práctica los tenemos ahí horas los tenemos sentados los tenemos mirando un sitio organizamos horarios su espacio sus movimientos la cuestión es si lo hacemos bien o no y si no sabemos que lo hacemos entonces seguro que lo hacemos mal claro oye Mariano y por qué está la educación ahora particularmente en una encrucijada bueno un tema lo hablamos antes yo creo que las grandes coordenadas en las que se construyó el sistema educativo actual el sistema escolar eran esa que mencionamos estados nacionales era el entorno Gutenberg es decir el mundo del libro que para las cuales es el libro de texto pero el libro de texto y el libro de texto es mucho más que un libro es el libro de texto es el libro de texto es la asignatura es todo organizado en torno a esa secuencia de programas etcétera etcétera y un mundo no voy a decir estable pero que veíamos en progreso previsible aunque nos equivocásemos pero creíamos verlo cuando uno cree que el mundo avanza y debe avanzar hacia la democracia hacia ser más rico hacia realizar el reino de Dios en la tierra o hacia el socialismo el comunismo uno tiene un plan ahora que pasa un mundo global en vez de nacional lo hemos comentado un mundo cada vez más digital y bueno con más peso de la imagen el sonido etcétera etcétera frente al del libro y un mundo incierto en el sentido de que no es que sepamos menos pero desde luego no tenemos una idea clara de a dónde vamos entonces en ese nuevo contexto pues la escuela está un poco desubicada y creo que esas son las encrucijadas requieren que la escuela se adapte a ese nuevo entorno global a ese nuevo entorno digital y ese nuevo entorno de incertidumbre postmoderno como quieras llamarlo muy bien ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros estos minutos gracias por tu estudio por el libro intentaremos invitarte periódicamente al programa para hablar de aspectos concretos que tratas en el libro si te parece bien encantado ha sido un placer para mí estar con vosotros gracias de verdad